Como forma de hacerle frente al descontento que existe entre los diferentes gremios de transporte público por el incremento mensual de la gasolina, el gobierno nacional propone incrementar las tarifas de servicio público, propuesta que no ha sido bien recibida por el gremio de taxistas. La posición sobre esa medida sería algo tan absurdo porque desde ahí el usuario se abstendría a coger los servicios públicos por el alza que le da el gobierno, que no es lo adecuado. No, igualmente, porque se aumenta todo lo mismo, sea como el mínimo, se aumentan el mínimo y te suben todo, no están haciendo nada. Los que sufren son los pobres, ¿por qué? Porque los ricos tienen su plata para gastarla, los pobres no tienen plata para gastarla, así que los que están más jodidos son los pobres y los taxistas. De igual forma, los usuarios manifestaron descontento frente a la propuesta. Terrible seguir aumentando los precios, que al final el proletariado, la gente de clase media sufrimos mucho con esto. Entonces, deberían buscar otras alternativas para subsidiar la gasolina y que no seamos al final el pueblo siempre pagando por las cosas, los desaciertos del gobierno nacional. Pero, lógicamente, quienes terminamos pagando prácticamente un servicio, somos los usuarios que somos los que tenemos derecho también de hablar, porque el taxista prácticamente cobra su incremento, pero ¿y nosotros qué incremento tenemos? Nada más en nuestro salario. Por supuesto, y afecta a los taxistas, afecta a todos, nos afecta a todos. Por su parte, el alcalde de Cartagena, William Dow, se refirió también a la propuesta del Ministerio de Transporte de restringir el uso de vehículos particulares en horas pico. Pero no me parece que es el correcto pasar de un extremo al otro, de demasiado vehículo, demasiada congestión a prohibirlo todo y entonces ya las vías estarán relativamente vacías. Para esto, yo soy partidario y esto lo estamos mirando con unos contratistas, la posibilidad de hacer lo que llaman los gringos congestion pricing. Y es que en las horas pico se prohíbe, salvo aquellas personas que pagan por el permiso de poder circular en horas pico. Esta es solo una propuesta que por lo pronto plantea el gobierno nacional y que está abierta para que todos los interesados hagan sus respectivos comentarios.